Suavecito ¿De qué me sirve quererte y morirme por tu amor? Si yo no estoy en tus sueños, mucho menos en tu corazón Eres tan indiferente y no te importa lo que siento yo Si nunca puedo tenerte, olvidarte creo que es mejor Que un momento de felicidad, por muchos días de soledad ¿De qué me sirve un momento si yo te quiero para un tiempo eterno Y cuánto más necesito de ti, algo te tiene que alejar de mí ¿De qué me sirve quererte si tú me dejas solo como siempre? ¡El hombre! Me sirve quererte y morirme por tu amor Si yo no estoy en tus sueños, mucho menos en tu corazón Eres tan indiferente y no te importa lo que siento yo Si nunca puedo tenerte, olvidarte creo que es mejor Que un momento de felicidad, por muchos días de soledad Déjame decirle un momento si yo te quiero para un tiempo eterno Y cuánto más necesito de ti, algo te tiene que alejar de mí ¿De qué me sirve quererte si tú me llegas solo como siempre? ¡Si me quieres! Te muéstrame tu amor Mira Pedro, mira Pedro Ay mi mano Hace ser más cariño Sé que arrancarte de mi corazón Acostumbrarme a no verte Y encerrarme en mi mundo interior Dejame ir sin deterte Si no te importa lo que siento yo Si para ti hay tantas cosas Lo más importante es que yo Que un momento de felicidad Por muchos días de soledad Dejame decirle un momento Si yo te quiero para un tiempo eterno Y cuanto más necesito de ti Algo te tiene que alejar de mí Dejame decirle un momento Si tú me negas solo como siempre Dejame decirle un momento Si tú me negas solo como siempre Te quiero para un momento Dejame decirle un momento Y que yo te quiero para un momento Dejame decirle un momento Yo te amo, yo te amo